...elito que está aislado. ¿Te gustaría hacer a Ricardo, digo, en homenaje tal vez a toda la familia? Párenme un poquito, tengo problemas. No está escuchando. Ah, no, no está escuchando. Ahí se le cayó otra vez la cucaracha, se la vuelve a poner. Rocío. Y Rocío contesta. Ahí. Che, Ro, digo, ¿te gustaría hacerlo a Ricardo para que Eduardo lo vea, a los chicos, como un homenaje así un poco de familia? No sé si va por ahí lo que sería interesante para mí. Qué sé yo, obviamente que, no sé, raro, no sé, no lo pensé, no lo pensé. Yo soy Rocío Marengo antes de tener novio y bueno, qué sé yo, me parece que hay muchas cosas más que también podemos hacer. Si bien está el cariño, está el respeto porque me llevo increíble con los hijos de Ricardo. Bueno, pero es un buen guiño, es divertido, forma parte del show, me parece que Ricardo está muy presente en esa pista y me parece que tal vez daba de tu mano, por eso lo pregunté. Sí, no, sí, sí, qué sé yo, me parece que puede rozar un poquito, no sé, no sé, en el caso de no hacerlo tan bien, rosa un poco, no sé, me haría. No sé, qué tenés pensado entonces, una mujer, un hombre. No, porque aparte es muy difícil.